Luego del sismo de magnitud 6.7 que ocurrió este jueves en la mañana, el Palacio Nacional de la Cultura mostró preocupantes daños en su infraestructura, informó en conferencia de prensa José Luis Chea, ministro de Cultura y Deportes. El titular de la cartera detalló los estropicios son severos en el Salón de Recepciones y el Patio de la Paz, por lo cual estas áreas quedaron clausuradas temporalmente hasta nueva orden como medida de prevención. Las evaluaciones preliminares apuntan que la afectación consiste en fisuras en el vitral, losas y muros del Salón de Recepciones, asimismo grietas en la unión de las plantas central y oeste.